Delegados de la Internacional Socialista calificaron como exitoso el proceso electoral y felicitaron a los dominicanos por el entusiasmo con el que acudieron a las urnas. Los delegados que participaron como observadores dijeron sentir satisfacción por el desarrollo económico del país, ya que gracias a la estabilidad política se ha fortalecido. Hoy día las elecciones generan en la República Dominicana, en contraste de como era en el pasado, años atrás, un grado de certidumbre importante, de confiabilidad en los procesos. Me alegra muchísimo ver no sólo el crecimiento económico que este país tiene, sino demostrar la idea clara de que el desarrollo económico y el bienestar es desde luego muy superior, donde hay una estabilidad política. Entre tanto, Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano e integrante de la Internacional Socialista, se negó a dar declaraciones sobre este proceso electoral.